Amigas y amigos hoy les comparto cómo hacer estos bonitos venados de papel para decorar nuestro árbol navideño. Verán que son muy fáciles de hacer ya que les comparto el paso a paso de manera lenta y bastante detallada. A los nuevos visitantes de mi canal les invito a que vean la lista de mis más de 300 trabajos anteriores dando clic primero en el nombre de mi canal y luego en vídeos. Empezamos. Para iniciar les comento que los tubos o varillas de papel con los que vamos a trabajar los podemos hacer con papel de todo tipo. Puede ser papel de revistas, papel de diarios o periódicos o papel de folletos. Podemos trabajarlo pintando previamente estas varillas o tubitos de papel o podemos también trabajar con las varillas sin pintar y lo podemos hacer al final. Lo podemos hacer con estas varillas que son delgadas o estas que están más gruesas. Por supuesto que entre más gruesas sean estas varillas o tubos de papel pues más grande nos va a salir las piezas o los venados. Para quien nunca ha hecho estas varillas de papel enseguida les muestro cómo hacerlo. Para una pieza necesitamos 5 varillas o tubos de papel. Necesitamos que estas varillas sean largas de aproximadamente 50 centímetros de largo. Para quienes van a hacer varillas de papel con revistas donde estas varillas quedan más cortas, sugiero que peguen dos entre sí. Tomamos una varilla. Hacia la mitad de esta vamos a acomodar una segunda varilla. Encima vamos a dejar un margen que sobresalga hacia afuera de algunos 2 o 3 centímetros. Luego los extremos de esta primer varilla los vamos a doblar hacia el frente. Doblamos. Vamos a aplanar bastante bien en estos dobleces. Ahora tomamos una varilla más. Vamos a pasarla por abajo de la primer varilla que es esta, por encima de la segunda que es esta y por abajo de la tercera vamos a llevar hacia el extremo. Aquí vamos. Ahora esta varilla que agregamos también la vamos a doblar hacia el frente. Así quedarían. Tenemos 5 varillas ahorita en la misma dirección. Vamos a agregar otras 2 varillas. Vamos a pasar por abajo De esta primera por encima de la segunda, por abajo de la tercera, por encima de esta cuarta y por abajo de la quinta varilla. Vamos a llevar también hacia el extremo. Acomodamos de esta manera. La última varilla la vamos a pasar primero por encima de esta primera, por abajo de la segunda, por encima de la tercera, que es esta, por abajo de la cuarta y por arriba de la quinta. Llevamos Vamos a apretar lo más posible Y esto es lo que llevamos hasta ahora En el siguiente paso, estas 2 varillas que están hacia abajo las vamos a dejar así tal cual Pero todas estas varillas que tenemos hacia este lado las vamos a llevar hacia arriba con el mismo patrón de Pasar una, por ejemplo esta primera, vamos a doblar y pasamos por encima de esta que sigue Por abajo de la siguiente, por arriba de esta y por abajo de la última varilla Vamos a procurar ir pegando cada una de las varillas Continuamos con esta otra, hacemos el doblez, pasamos por encima de la que sigue, por abajo de la siguiente y por arriba de la última Así vamos Continuamos con esta otra, hacemos lo mismo Doblez por encima de la siguiente y por abajo de la última Esta vamos a pasar solamente por encima de esta que queda y esta que queda vamos a hacer el doblez Y la llevamos hacia arriba Ahora tenemos 7 varillas, perdón, hacia arriba Ahora, vamos a pasar hacia abajo o hasta hacia este lado dos de estas varillas empezando por estas que están arriba Vamos a hacer el doblez Pasamos por encima de la que sigue, por abajo de la siguiente Por encima, por encima, por abajo, por encima de esta y por abajo de la última Esta es una Vamos a hacer lo mismo con la siguiente de arriba Doblez por encima, doblez por encima, por encima de esta tercera, por abajo Y finalmente por encima y alineamos con esta otra Vean, esto es lo que llevamos hasta el momento Ahora, de estas 5 varillas que tenemos aquí arriba Vamos a pasar 4 también hacia arriba pero hacia el otro extremo Empezamos con la que está abajo, empezamos con la que está abajo Vamos a hacer el doblez Pasamos por encima de la que sigue, que es esta Por abajo de la siguiente y es el mismo patrón Por encima y luego por abajo de la última Continuamos con la que es siguiente, la número 2 Pasamos, doblamos, doblamos, por encima, por abajo y por encima Nuevamente Esta la vamos a pasar solamente por encima de esta que queda Esto es lo que llevamos al momento Tenemos ahora 4 varillas o tubitos de papel arriba hacia la izquierda Dos de estos que son los que están en la parte de abajo Los vamos a pasar hacia arriba pero hacia el otro extremo Con el mismo patrón Doblamos Pasamos por encima, por abajo y por encima Y alineamos Es 1 Continuamos con el siguiente Por encima Y por abajo Estos 2 que quedan hacia la izquierda Ahí los vamos a dejar Ahora Ahora estos 3 que tenemos acá hacia la derecha Vamos a entrelazar de la misma manera Pasamos por encima Por abajo Este también, este va a ir Solamente por encima Así va quedando Y con lo que llevamos trabajado hasta ahora Prácticamente ya tenemos formada la figura del venado Aquí solamente vamos a rematar haciendo esto Vamos a pegar, a poner un poquito de pegamento en esta última Que doblamos Vamos a doblar hacia atrás Vamos a esconder, a recortar y a esconder En este último doblez O este siguiente Levantamos un poco el tejido Y escondemos ahí Estos 2 excedentes los vamos a recortar al ras Y así quedaría nuestro venado Ahora bien Este cabito que dejamos al principio Va a ser la cola Vamos a recortar un poco Así quedan Las patas traseras Va a dar la impresión Como que va corriendo Vamos a cortar Estos excedentes Un tanto diagonal Recortamos estas Serían las patas Serían las patas delanteras Ahora a esta Vamos a dar la impresión Como que está flexionada La pata delantera Doblamos Y recortamos Estos 2 que quedan hacia arriba Van a simular los cuernos Recortamos también de manera Un tanto diagonal Con estos pedacitos Que nos han quedado Vamos a simular Como ramificaciones De los mismos cuernos Y como comenté anteriormente Bien podemos hacerlos En diferentes colores En un solo color Podemos combinar Dos colores o más Por ejemplo En este que yo Hice Fue con varillas Pintadas en color gris Aquí le voy a aplicar Un poco de Pintura acrílica En color plateada Y vean que lindos lucen Si así lo deseamos También podemos agregar O aportar otro poco De brillo Dejando caer Un poco de diamantina Del mismo color Plateada Para decorar también Podemos pegar Un lindo lazo Al cuello También Pegar un ojito Con estas lentejuelas Pequeñas Si les ha gustado Mi trabajo Les agradezco De antemano Me regalen su comentario Un clic en la manita Hacia arriba Que está abajo De este video Y no olviden Suscribirse Para que estén Recibiendo avisos De mis nuevos trabajos Hasta la próxima Gracias por ver el video